Y bueno, como digo, ahora ya sí que vamos a ir con ese último tema del directo del bloque de África, el otro foco dentro de la IGAD o de esta zona en la que nos estamos centrando, ya que algunos han preguntado por la relación de Uganda, pero realmente no. Se referían a Ruanda como uno de los países que ahora mismo está negociando, por ejemplo, con Reino Unido, esa ley de las deportaciones. Bueno, pues hay un conflicto importante entre los países de los lagos. Hemos hablado recientemente de la actualidad cuando, bueno, pues se semi asedió la región de Goma, la zona de Kibu del norte, Kibu del sur e Ituri, las tres regiones que hacen frontera con Uganda, Ruanda y Burundi, pues tenemos que contextualizar un poco de dónde viene este conflicto. Así que ahora con el mapa, para que no se nos haga muy complicado entender de dónde viene cada uno de ellos, vamos a ver si Nacho nos puedes poner un poco en contexto justo ahora que se cumplen 30 años del genocidio de Ruanda. Exacto, pues hace poco se cumplieron los 30 años del genocidio contra los tutsis en Ruanda de 1994, en el que fueron masacrados, se calcula que 800.000 personas tutsis de Ruanda y así como muchos tutsis. Aprovechando que antes también se comentaba si eran conflictos étnicos o al final geopolíticos, pues para mí todos los conflictos étnicos tienen algo de políticos, ¿no? De lucha de poder y de instrumentalización étnica en estos conflictos, como se puede ver claramente en el caso de Ruanda, que más allá de si el debate de si los términos tutsi, hutu y tua son etnias realmente, porque realmente a lo que respondían antes de la llegada de la colonización eran más a jerarquías sociales que a etnias, de hecho la población ruandesa comparte la lengua, el quiña Ruanda, comparte la religión, así que mucha gente considera que Ruanda es un país monoétnico, ¿no? A pesar de que te lo vendan como el sitio en el que ha habido el conflicto étnico más grave de los últimos años. ¿Qué pasa? Que lo que pasó en 1994 sigue afectando hoy gravemente a la República Democrática del Congo, que no ha dejado prácticamente de estar en guerra precisamente desde el genocidio, cuando los, precisamente los perpetradores, los hutu perpetradores del genocidio se refugiaron en Ruanda a través de los corredores, de los que se acusa a Francia de crear corredores entre los que pasaron miles de los perpetradores del genocidio a la región, principalmente a la región de Kibu, Ruanda intentó combatir a estos perpetradores de estos hutu, del hutu power que estaban presentes en República Democrática del Congo y apoyó a una vieja insurgencia que existía en el este de la República Democrática del Congo, que era la de Lorendez y de Kabila, y que en pocos años, gracias a la ayuda de Ruanda y también de Uganda, porque Kagame, el actual presidente de Ruanda, había estado luchando junto a Museveni en su lucha por el poder en Uganda, cuando empieza el genocidio, invaden Ruanda por el norte y acaban tomando el país frente al partidólico rudandés y lo conserva hasta hoy. Entonces, en 1997 apoyó a esta insurgencia de Lorendez y de Kabila, que toma el gobierno en poco menos de un año, y bueno, muchos dirigentes ruandeses formaron parte de ese gobierno de la República Democrática del Congo, ¿no? Ahí empieza un poco el intervencionismo de Ruanda dentro del Congo. ¿Qué pasó? Que Kabila, un año después, los echó, decidió que quería mandar por su cuenta y echó a todos, incluso era uno ministro del interior, era ruandés, bueno, echó a todos los ruandeses de los órganos de gobierno y empezó allí la que se conoce como la Guerra Mundial Africana, por la participación de multitud de países de toda la zona. Pero los que tuvieron un papel más relevante fueron precisamente Uganda y Ruanda. Bueno, para no alargarnos en esta guerra, sus consecuencias siguen durando hasta hoy y Ruanda sigue interviniendo en la República Democrática del Congo y ahora lo hace a través del grupo armado M23, que es el que comentabas que llegó a asediar Goma y el cual está demostrado que está armado por Ruanda. De hecho, tiene un armamento, el M23, prácticamente de ejercito convencional. Por una parte está la lucha, el interés de Ruanda en acabar con el gobierno ruandés, que ahora está Shisekedi, que es el hijo de un anterior primer ministro del Congo, y por otra parte la riqueza mineral de la República Democrática del Congo, que Ruanda no tiene y, sin embargo, es uno de los mayores exportadores de productos como el coltán y el cobalto, a pesar de no tener minas, que salen ilegalmente a través de la República Democrática del Congo. Y a la vez, pues Ruanda es uno de los países reconocidos internacionalmente como, bueno, de los que tienen más acuerdos. Recientemente llegaba un acuerdo con Ruanda, la Unión Europea, para la exportación de minerales, cuando ni siquiera tiene esos minerales. Está el acuerdo para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. Ruanda juega un poco el papel de, bueno, como del amigo occidental en mitad de África. Bueno, de todos modos, muchos de estos conflictos se han ido interrelacionando, que es uno de los puntos clave. Ahora estamos viendo cómo lo del M23, apoyado por Ruanda, pues sigue manteniendo su presencia en República Democrática del Congo, igual que hay otros grupos como Rectabara Burundis, también en esa región de Kibu del Sur, y también las fuerzas democráticas aliadas, que es otro grupo yihadista ugandés en el norte del Congo. Entonces, esta interrelación tiene bastante que ver, como has mencionado, con la Primera Guerra del Congo y la Segunda Guerra del Congo. Entiendo que es lo que comentabas antes. De hecho, tenemos artículos en la web tuyos sobre estos temas. Por ejemplo, Primera Guerra del Congo, hablabas del fin del régimen de Mobutu, que es cuando se da esa intervención de estos países de los lagos. Y después, cuando se consigue el fin de Zaire, de ese país en el centro de África, y se instaura la República Democrática del Congo, es el sucesor de Kabila, porque ha habido ahí dos presidentes, el que expulsa, o intenta expulsarlo. Es el primero. No, el sucesor... Sí, es el primer Kabila, el que llevaba 30 años. No sé si me parece que la muerte de Kabila se da, si no me equivoco, en 2001, en extrañas circunstancias. No se sabe, bueno, todavía no se han esclarecido. Y entonces es cuando viene su hijo, Joseph Kabila, hasta hace pocos años, que es cuando viene Shisekedi. Sí, entonces, eso sí que sería el... Entonces, es el primer, el Kabila, como dices, el que intenta expulsar a los ugandeses y a los ruandeses. Ahí es donde intervienen decenas de fuerzas de toda África, ¿no? De un lado y de otro lado, en lo que es la Segunda Guerra del Congo, que es la que comentabas, que sería la guerra mundial africana. Y posteriormente, las relaciones han virado mucho en función de la asociación con Kabila, hijo, y con Shisekedi, ¿no? ¿Hay alguna diferencia que haya motivado esa, bueno, pues distancia con Ruanda, esa colaboración, pero al mismo tiempo ha habido disputas con Uganda y esa colaboración que se ha dado recientemente con Burundi, que tenga que ver con esta dinámica interna del Congo? Bueno, porque en el este del Congo, o sea, hemos nombrado los más importantes, pero operan centenares de grupos armados y todos tienen sus propios intereses y muchos de ellos, pues detrás están los propios estados. Tanto apoyando a estos grupos armados como aprovechando el territorio del Congo para luchar contra ellos, como es el caso de Uganda con las ADF o de Burundi con... Con la red Tabara, perdón, pero existen otros como Angola también operaban, la oposición angoleña operaba en Katanga y en diversos sitios del Congo. También está el ejército de resistencia del señor, que en sus años de Josef Coni también, bueno, fue el culpable de varias matanzas. Como veis que, bueno, al ser una zona selvática a la vez plagada de recursos, el ejército congoleño además es súper corrupto y, bueno, muchos de estos grupos detrás, si te pones a buscar, se encuentran altos cargos del ejército o del gobierno del Congo, pues convierte la selva congoleña en un... Sí, pero de todos modos, parte de lo del M23 tiene que ver con la cuestión del genocidio de Ruanda, ¿no? Es decir, ha habido algún desplazamiento de ruandeses después de ese periodo al Congo, ¿no? Claro, el M23 nace de unos acuerdos que se firman el 23 de marzo, no me acuerdo ahora de qué año, y era uno de... bueno, después de esos acuerdos que ponían fin a la Segunda Guerra del Congo, uno de esos grupos decidió no reconocer los acuerdos y... es que no me acuerdo cómo era el nombre anterior, pero es el antecedente directo de lo que hoy es el M23. Pero, o sea, esos son los mismos grupos, o sea, en realidad son los mismos grupos que han cambiado de nombre y los mismos grupos que aparecieron durante la Segunda Guerra congoleña. Bueno, de todos modos, a ver si otro día también encontramos un rato para profundizar en el contexto, porque el tema del genocidio de Ruanda yo creo que da más de sí, ¿no? Bueno, pero vamos a ir cerrando ya por hoy, tenemos...